Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Y ya estamos en otro video de Navidad We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year ¿Cómo es? ¿Qué? Nosotros decimos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Ok, bienvenidos a otro video de Navidad Mi nombre, para aquellos que no lo sepan Y antes de que se me olvide, pero mi mente está ¡Uuuuh! Mi nombre es Karina y el canal se llama Karita Como aparece acá abajo Y seguimos con Navidades Y les voy a dar recomendaciones para ver Ver en la tele O sea, tanto en Netflix como Prime HB o no, porque yo no tengo suscripción Y a veces, y la otra vez que vi por HBO Fue que tenía una promoción de un mes o dos meses gratis Y la aproveché Ahora no tiene esa promoción Y bueno, no ve Pero yo tenía aquí mi Así que antes de comenzar Vamos a ver la intro Que les tengo preparado Y bueno, aquí estamos De vuelta De vuelta De vuelta Y voy a empezar con Las de Navidad ¿Por qué? Para que si quieren que no tienen el espíritu Y quieres que entre el espíritu de la magia de la Navidad O lo que nos venden siempre Que en Navidad todo es posible Si lo crees Todo puede suceder Pero Bueno Si están en ese ánimo de ver películas Yo normalmente veo estas películas Porque sé que Cómo van Sé cómo suceden Entonces es como Momento relax Mi cerebro no tiene que pensar Una chica Conoce un chico O viceversa O sea Este Es raro No lo he visto De gays Ni de De Del Del LGTB LGTB Plus Club Nance LGTB Q Plus ¿No? Sí Este Peliculas de Navidad Interesante Bueno Un chico Conoce a una chica Viceversa Este Se enamoran Pero ellos no quieren Como que Darse cuenta Que se enamora Hay algo que interrumpe Su sueño de enamorarse Y después vuelven Al final Todo termina Todo junto Y la magia sucedió Yay Que bueno A la gente no le gusta Estar sola A esta época del año También vale acotar eso Y bueno Voy a empezar Con la Voy a estar poniendo Las cartelas aquí Porque Me sé los nombres A través de Netflix Que los está traduciendo Todos Al español Y bueno A mí me gusta Que me pongan La versión en inglés Porque no es lo mismo La traducción Que tiene aquí en España Que puede tener en México Por ejemplo ¿Ok? Este La Cenicienta Moderna Es la historia De la Cenicienta Es una persona Que tiene dos hermanastras Conoce como Al príncipe Que en este caso No es un príncipe Es un chico Y no la dejan ir al baile Es la historia De Cenicienta Y termina Fabuloso Como termina Cenicienta de Disney Porque la Cenicienta De el creador Que creó Que los hermanos Grimm No estoy 100% segura No termina Como la de Disney ¿Ok? ¿Qué? La Cenicienta de Disney No La Cenicienta de Disney No La de las hermanas Grimm No Una de las hermanas Se corta el pie Para que le entre Sí, pero no sé Como termina Si ella termina Como el príncipe Es lo del cortar Su pie No Ella termina Sola Y no sé Terminará con otra persona Pero no con el príncipe Aunque se enamora Pues Ajá Este Después está Navidad Loca Navidad Que es Como que El milagro de Navidad Es un papá Con los hijos Que Este Les suceden Unos Cuantos problemas Y Como que se les arruina La Navidad Y tienen que arreglar Todo ¿Saben? Y llega el día de Navidad Y todo es Fábulo Estupendo Y en este video Voy a repetir Navidad como 400 o 200 mil veces Siguiente El caballero de la Navidad Otra historia de amor Una chica Conoce a un chico Tal Él se tiene que ir ¿Ok? Y después regresa Siempre lo mismo Y Safari Por Navidad Esta es pieza Que una madre Lleva el hijo Al colegio El esposo Le pide el divorcio Ella Se va de Safari ¿Va al colegio O a la universidad? A la universidad Perdón Se va de Safari Conoce a alguien Y sucede Lo que tenía que suceder Y ella encontró Su ¿Cómo se llama? Vocación en la vida Y además Conoce al chico Porque ella no puede Encontrar la vocación Sola No, no También tiene que Conocer al chico Y después Quise dejar esta Por última Klaus Porque Esta no es la típica Película de la vida ¡Yay! Y me gustó Es una producción Con A3 Media Si no me equivoco Está en inglés Le lío Original es en inglés Pero la producción Es española Ok Y me encantó Vale, a contar Este Klaus Y bueno Es la historia Como que De cómo nace Santa Claus ¿Verdad? O Papá Noel También Santa No sé Santa Claus Chris Kringle Chris Kringle Chris Kringle No sé Santa Nicolás ¿Sabes? Este Es eso Y no es la misma Película con magia En esta no A magia Como tal O sea No hay Todos los hechos Pueden ser explicados A la base real Y me encanta Y es como Una persona Llega como que Al pueblo más alejado Casi en el pueblo norte Pero no está en el pueblo norte Sino que está cerca Y hace que sucedan cosas Ahí No quiero No quiero hablar De hacer spoiler Porque ¿Sabes? Pero bueno Es eso Esa sí se las recomiendo A ver Porque Es una historia Que sale fuera de la normal De la navidad Y me encantó Justo por eso Yeah Ah y es animada Eso sí Es animada Pero vale la pena ver Es una película Para niños Obviamente Pero Uno se emociona Y quiere otra vez La navidad Y quiere ser niño Otra vez ¿Ok? Ahora vamos Con dos con los que Con dos que son ambientados A navidad Pero no son Una ambientada A navidad Y es un placer culposo Es cosas de postres En su Es como O sea Es como Masterchef Haciendo cocina De postres Una es Nailed O como en español Lo tradujeron Aniquelado Pero la versión En inglés Porque nos gusta La versión en español Porque Los chistes Que hacen Hay todo el like No me gusta Nailed en México Nailed en México Pero no tiene versión Navidad Esta es Nailed Navidad Y es Como hacer postres De navidad Y ahí disfrutas Porque se supone Que son Gente Haciendo Unas preciosidades Una torta Ahí con tres pisos Flotantes Que da vueltas Tal Y gente Como uno Que no tiene experiencia En nada Tiene que intentar Hacer lo más parecido Posible Y se evalúa Tanto Se evalúa Más Lo estético Pero si lo estético Es como dudoso Se evalúa El sabor También Entonces es Este también Esta es su versión Normal Y después Esta Sugar Rush Que A estos Si ya tienen Tiendas Mayormente Son un poco Como pasteleros Van dos equipos Tienen que hacer Primero un cupcake Con los retos Que le van mandando Después Un Es confession En inglés Pero es como si Ya sea Como un pastel Ya sea Milonja Presel Galletas Tartas Sabes No es como un cupcake Sino algo dulce Y después Tienen que hacer Una mega torta Ok De la temática Por ejemplo Hay una temática Que creo que es Una casa de jengibre Tienen que hacer Una torta Más una casa de jengibre Y así Les van diciendo Igual una Creo que tuvo que hacer Un arbolito De navidad La torta Y eso Esas en cuanto Al espíritu de navidad Ok Me gustaron más Hay una Que tuvieron que seguir Los villancicos Entonces En cada recto Los cupcakes Tenían que seguir Como un villancico Tenían que representar Un villancico La parte dulce Otro Y la torta Otro villancico Ok Y bueno Ahora pasamos A las Series normales Que no son de navidad Pero que me gustaron Y creo que merece La pena Que las vean Por si tienen Algunos días de vacaciones Y pueden hacer maratón Empiezo con Carnival Road Que es de Amundson Prime Salió en agosto Y consta De ocho capítulos Tengo aquí anotado Así que les voy a leer La simnosis Es en la La simnosis La saqué de Phil Phil Affinity Porque si lo digo yo Hago spoiler En la oscura Y futurística Ciudad Neo-Victoriana De Bur O Burgo Es una traducción Burgo Significa ciudad Una serie de sucesos Harán que La fantasía negra Se mezcle Con la realidad Bur Se ha convertido En un refugio Para las criaturas De fantasías Que han unido Que han unido De Han huido Perdón De sus respectivos mundos Asolados Por la guerra Pero todo se complicará Cuando un peligroso Asesino En serie Comience a dar Casa A los No humanos El inspector De la policía Rickro Philostrate Philostrate Será el encargado De investigar El último caso El asesinato De una bailarina Y aunque el inspector Trate de no involucrarse Personalmente En el caso Pronto descubrirá Que no es fácil Separar Los sentimientos Del trabajo Les explico El trasfondo Las criaturas mágicas Que hay hadas Y otras Pero la hada Es la que está Parece Que es ¿Cómo se llama? Cara Lavin Tenían su mundo Y ellas eran felices Y entonces Vinieron la guerra De dos bandos humanos Y Hasta luego Felices vivieron Y entonces Las destinaron A una ciudad Y entonces Es como Los menospreciados Los que no quieren Los esclavos Los pobres Los que tratan De como que Los humanos La raza aria Y los no humanos Son como que La escoria ¿Ok? Y en eso Se maneja la historia Que viene de home Y ya Este No, se estrenó En julio Y en agosto Fue Se aprobó La segunda temporada Ahora voy con Mother Love Que creo que también Es de Prime Pero déjenme confirmar Sí Amazon Prime Se estrenó El 18 de octubre Y fue renovada El mismo octubre Pero en una segunda temporada ¿Ok? Y me gusta Es Son Son cuantos Ocho capítulos Y cada capítulo Son historias distintas De cómo es el amor No es solamente El amor de pareja Hay amor de pareja Hay amor de Fraternal De hermanas De amigos De todo el tipo De amores Y cómo Cómo se mueve El amor En los tiempos modernos Que no son los mismos Que veíamos Como que en las películas De Jane Austen Etcétera Etcétera Sino que es Cómo se vive hoy en día Por eso me gusta Porque muestra Amores realmente De la vida Como una persona Un niño Los viejos Que se conocen Cuando ya están Como de 60 años Y se enamoran Etcétera Y Bueno Las hipnosis Salen Historias independientes Que exploran Las relaciones El amor Y la conexión humana Basada en una columna Del periódico De New York Times Que se llama Modern Love Y trae 8 episodios Que tengo los nombres En inglés Pero bueno Y tiene buenos actores Y me gusta Porque cada Puedes ver Independientemente Cada escena Menos la última Que en la última La historia Es como Un elogio Al amor Y después Se van uniendo Todas las Historias De una manera Muy I like it Muy particular Particular Ahora voy a The Prime También Y disculpen Que estoy viendo Hacia abajo Pero es que Tengo anotadas Aquí las que quiero Decirle Porque si no Este es alvaradito Se le olvida ¿Ok? Y bueno Este Sí Todavía Después creo que Viene ¿Cómo se llama? Netflix Porque Yo pago Netflix Ok Todos son de Netflix Menos Netflix Sí Klaus Es de Netflix By the way Todas las que dije De Navidad Son de Netflix Ok Después está Good Omens Que se basa Si no me equivoco En un libro Es una Miniserie Por lo tanto Creo que no va a tener Segunda temporada Aunque me encantaría Pero creo que no Fue estrenada En mayo Y es sobre Un ángel Y un demonio Y como se inicia Y Bueno Es una miniserie Seis episodios El mundo está Al borde del apocalipsis Mientras la humanidad Se prepara Para un juicio final Pero Asif Raffel Que es un ángel Un ángel Algo quisquilloso Y Crowley Un demonio No están entusiasmados Con el final del mundo Y no pueden Y no pueden encontrarlo Entre Cristo ¿Ok? Porque El ángel Y el demonio Puede estar tanto tiempo En la tierra Se enamoraron De los buenos Y es eso Y de momento No dicen que vejes Que no tiene Segunda temporada Lástima Es una producción Del reino unido Y creo que Está basada En un libro Vamos con Ajá Otra de Para terminar Con las de Prime La casa del reloj En la pared Esta es del 2018 Pero Y además Es una película Que es normal Creo que todas las demás Son serias La historia cuenta El mágico y escalofriante Relato de Lewis Owen Bacarón Un niño de 10 años Quien tras quedar huérfano Se muda a la vieja A la vieja Y rechinante Casa de su tío La cual tiene Un misterioso relato Pronto La burredia Tranquila vida En su nuevo pueblo Se verá interrumpida Cuando accidentalmente Lewis despierta Magos y brujas De un mundo secreto ¿Ok? Entonces es La lucha del niño Entre Querer ser Como su tío Pero además También tiene Lo de que Está en un nuevo colegio Y tal Y quiere nuevos amigos Etcétera Involucrando magia Ahora vamos a Eh Amazon Eh Amazon Bueno Eh Netflix Ok Ahora está Creedme O Unbeliever En inglés Es una miniserie De televisión Y es la historia De Un violador En serie Eh Consta de 8 capítulos Y narra La verdadera historia De Marie Una adolescente Que fue acusada De denunciar Falsalmente Haber sido A violadas Y las dos detectives Que siguieron Un caso sinuoso Para llegar a la verdad Basada en el artículo Ganador del premio Pulitzer Unbeliever Story Of rape Y es Desgarradora O sea Te das cuenta De como el sistema Es machista Y como Estas mujeres Estas mujeres Detectives A raíz de que son mujeres Y que han vivido Y ven las cosas Pueden deducir Lo que pasó Y como Tienen que Buscar E indagar Que por Eh No estar conectado Como el sistema Entre condado Y condado En Estados Unidos Y el otro A saber Que es love Para no dejar huellas Por un libro Que sacaron Para detectives Se logra escapar Durante muchos años Al violado En el serie Así que Le recomiendo Ahora sigo con Atípico Es Una serie de televisión Está en su Tercera temporada Quisiera decir Pero no No Ajá Su tercera temporada Que estrenó En noviembre Y se trata Sobre un chico De 18 años Sam Que roza el autismo Yo diría que es autista Más que roza el autismo Aprende un viaje Para encontrarse a sí mismo Conocer el amor La independencia Y desafiar a su familia En realidad Es autista Porque él está diagnosticado Como autista Y le gustan los pingüinos Y relaciona todo A los pingüinos Relaciona todo Con los pingüinos Y trata de resolver Su vida a través De cómo Los pingüinos Se relacionan ¿Ok? Otra serie es Lucifer ¿Qué? ¿Pensarás que es de miedo? No Porque es Lucifer El diablo ¿No lo ves? No lo ves Estamos esperando Que se estrene el año Que viene su última temporada Así que Un momento de silencio Por Esta tragedia Se ha vuelto Es una serie de culto Y es más Están en las comic cons ¿Ok? Es una serie de televisión Empezó en el 2015 Hasta la actualidad La serie se centra En Lucifer Quien Aburrido e infeliz Como el señor del infierno Dimite de su trono Y abandona su reino Para trasladarse A la ciudad de Los Ángeles Y abrir un lujoso Piano Bar Que en el cual Él canta y baila En realidad Canta no baila Este Llamado a Lox Una vez allí Ayudará a la policía A castigar A los más peligrosos Criminales De la ciudad Y en eso Hay trasfondo De historias de amores Se le sigue un demonio Viene a otros ángeles A buscarlo Porque hay alguien Que tiene que gobernar El inframundo Y es el puesto De Lucifer Porque se reveló Bueno en este caso No sé si es que se revela O es que él era rebelde Y Dios lo mandó Como castigo A Como castigo Igual que Hades A cuidar el inframundo O sea Que Hades también Se aburre de ser El que cuida Porque está allá Solito Y no puede jugar Con los otros dioses ¿Sabes? Porque nadie quiere Ese trabajo Porque es el trabajo sucio Pues así Entonces Lucifer Se cansa del trabajo sucio Y por eso Vuelve a la tierra Entonces en la tierra Suceden cosas Y Como en todas Películas Que no hablan Como que La tradicional historia De Dios O Lucifer En Los Ángeles Dios no aparece Por ningún lado Y no habla con nadie Ni con Los Ángeles Ni con nada Con nadie Igual pasa en God of Men Dios no habla con nadie Es como Dios anda por allá Tranquilo en tu mundo Siguiente No es Esta no está en Netflix Yo la veo a través De Movistar Ajá Y no sé En qué Pero Creo que es de HBO ¿Cuál? Mr. Robot Amazon Prime ¿Está en Amazon Prime? Ah Corina dice que está en Amazon Prime Pero yo la veo a través de Movistar Porque antes no estaba en Amazon Prime La pusieron este año ¿Sí? Ok Creo que también se acerca Su temporada final Y Este está desde 2015 Hasta ahora Y es La narrativa Es excelente Es otra forma de narrar En primera persona Y se parece mucho A la forma de narrar Del club de la pelea O Fight Club Que es una historia basada Y siempre narra en primera persona Y bueno Narra en primera persona No siempre En su mayo Como un 75% En primera persona Y después en segundo En tercera Perdón Es Elio Anderson Es un joven Y brillante programador Con problemas Para las relaciones sociales Que durante el día Trabaja como En realidad Lo que dice aquí Un joven brillante programador Quiere decir un hacker En el día Trabaja como técnico De ciberseguridad Y es uno de los mejores En su trabajo De una importante Empresa informática Y por la noche Es un desinteresado Justiciero cibernético Que se verá Envuelto En una oscura trama Parecida a la de Fight Club No olvidemos que Fight Club La trama que hay detrás También requiere No hacker Pero si requiere Como una Sabes Un trabajo de día Y un trabajo de noche Así que puede ser Que se haya inspirado El creador De Mr. Robot Y lo hace ¿Cómo es el actor este? Rami Malek Que es el mismo Que hizo Queen Y aquí les estoy dando Les estoy dando Variedad Para que ustedes Elijan Saben Porque bueno No van a ver Todas estas A menos que Quieran ver todas Pero capaz No son Subcaposti Ahora voy Con Mortal Es una Serie francesa Por lo tanto A mi me gustan Que sean de otro Que no sean Ni inglesas Ni Españolas Francesas Alemanas Porque La Puedo Este Puedo ver el mundo Desde otra perspectiva Que no conocía Antes Como la americana Que siempre tenemos Vemos como a través Las películas Que nos llenan Más que todo De Hollywood Sonamericana Y al mundo Hay otros pensamientos Y como En el idioma Y en sus películas Suele estar La idiosicracia Y cultura de un pueblo Es bueno Ver otras cosas Es Mortal Está en Netflix Y se trata Sobre Dos jóvenes Que adquieren Poderes Vinculados Por la fuerza De un espíritu Vudú Sofía Víctor Y Luisa Luisa No tiene poder Es solamente Que ella maneja El vudú A través De su Abuela Que es una Sacerdotisa Vudú Quisiera decir Es como La que cura Es prácticamente Una santera Tras La santería Viene del vudú El vino De África Vudú Va a Cuba Y de Cuba Se entró En el santerismo Y evolucionó A lo que es Hoy en día Este Tres estudiantes Muy distintos Emprende la búsqueda Del asesino Del hermano De Sofía Y hay más Historia Porque El Dios vudú No sé ¿Cómo es eso? El Dios vudú Quiere que ellos Cometan Cosas Malas ¿Sabes? Para él poder Como que Volver a su A su Espacio No terrenal De siempre Porque ahorita Está encerrado Como que En un limbo Entonces Necesita que ellos Hagan algo Unos trabajos Para que él pueda Volver A su Lugar De pertenencia La otra Anne With An With An E Ana Con una E Es una Serie De Netflix Este Su primera temporada Cuesta de Ocho episodios Y es Ana Sherry Es una Niña Morfa Adoptada Por dos Hermanos Que viven En un Pequeño Pueblo Pesquero A principios Del siglo XX En realidad Las hermanas Querían adoptar Un hombre Para que les ayudara A trabajar En la granja Porque están Viejitos Y tal Pero Se consideran Con Anne Y Demuestran Que Hay algo Más allá Y valores Y una forma Distinta De ver El mundo A través De los ojos De Anne Ok El siguiente Es Tell me who I am O dime Quién soy Es un documental Principalmente Yo pensé Yo pensé Que era un documental De Eran dos gemelos Uno perdió la memoria En un accidente De moto Y el otro No Y él Cuando se despierta Lo único que reconoce Es a su hermano No reconoce a su madre Este Ni al padre O sea No reconoce a nadie Y te van narrando Como el hermano Le fue diciendo las cosas Aprender desde cero Decirle Mira Esta es tu novia Y Sabes Y decirle Como que Como se usaba el baño Como era vestirse El colegio Tal Todo eso Porque Él sufrió el accidente Y tuvo una pérdida de memoria Por la inflamación del cerebro Porque El casco Lo tenía puesto Pero cuando chocó Se le salió Y golpeó Con el pavimento Y después Se transforma En una historia De Abuso Cómo sucedió Quién fue Por qué Y por qué Hacen el documental Tienen que verlo Es un Se los recomiendo Porque no tiene pérdida Ok Me sorprendió Siguiente Dead to me Dead to me Salió este año Tiene 10 episodios Una temporada Es una Jane Es una sarcástica vida Que decide resolver El misterio Del asesino De su marido Porque fue Él salió a correr Y lo atropellaron Ajá Judy Es una mujer optimista Del espíritu libre Que también Ha sufrido Una pérdida No me acuerdo Cuál era la pérdida Cuando las dos mujeres Se conocen En un grupo de apoyo Surge una amistad Inesperada A pesar de sus Personalidades Completamente distintas A medida que Estrancha Su relación Compartiendo botellas De vino Y galletas Judy trata De proteger A Jane De un secreto Impactante Que podría destruir Su vida Como la conoce Aquí no voy a decir Mucho más Porque si digo Revelo Todo el secreto Del asunto Aunque tú ya Como al quinto Capítulo Episodio Ya te das cuenta Y dices ¿Qué pasa? O sea En serio ¿Por qué haces estas cosas? Y me parece interesante Porque tú quieres saber Cómo se va a desenvolver Y cómo va a pasar Como que lo más Dramático O quieres ver El desenlace De la historia Por último Una serie Que también veo A través de Movistar No sé de quién es Younger Quiero decir Que no es De ninguna De ninguna Plataforma No sé de quién es Tebelam Creo que dice No Ok Empezó en el 2015 Hasta la actualidad Es una serie de televisión Y es súper relajada Y por eso me gusta Y aparte Quiero un novio Pareja como Josh Ok Todas deberíamos tener Un Josh Un Josh En nuestra vida Una madre soltera Cuarenta Cuarentañera Cuarentona No sé De 40 De repente Tiene que resolver El mundo laboral Pero No es soltera Se divorcia Tiene un divorcio Queda soltera Tal De repente Tiene que devolver El mundo laboral Pero con su edad Le resulta muy difícil Así que aprovechando Que parece más joven Dios mío Yo puedo hacer esto Lo puedo hacer Por pasar más joven Más joven Más que estar 10 años Ella se quita 20 Casi Este decide Hacerse pasar Por 20 años Y bueno Hay historias Hay tríos Lo que me gusta Es que también Está enfocada En una editorial Y es como que Yo quisiera Estar en una editorial Como ella Perdón Y bueno Es como que Joshua Que es el primer novio Que tiene La hace como que Vivir el mundo Que ella quiere Que le muestra La libertad Y que el mundo Que ella vivía Con el esposo Cambió radicalmente Y no tiene que ser Una mujer de la casa Sino que puede ser Una mejor trabajadora Con una hija Y muchas cosas O sea Y bueno Todos juegan Esta mentira Porque casi nadie Sabe que ella Tiene 40 años Solamente es su mejor amiga Este Que es artista Y bueno Tienen que verla Para ver que pasa Actualmente Ya Ha avanzado Bastante En la historia Y ya Muchos conocen El secreto Pero tienes que Ver como Va evolucionando Y estas son Mis recomendaciones Para ver Creo que Hay Temas variados Como ven Hay violadores Hay Novela policial Hay de fantasía Hay de todo Porque me gusta Haber de todo Hay escenas de amor Porque Este Me gusta ver Varias temáticas Para así yo Ver cuál es la que me gusta Si en Suficción También me gusta Pero creo que aquí No hay Porque No sacaron Alter Carbon Este año Tenían que sacar Alter Carbon Si no lo han visto Veanla Porque es buena Ok Yo quiero una funda Lo he dicho Bueno Que un matur salen Para tener La misma funda Pero Si los problemas Que tengo Como la rodilla Que hoy me la acabo De golpear Como por segunda vez En una semana Ya me estaba doliendo Y ahora más Pero bueno Es eso Así que Si les gustan Estas recomendaciones Y quieren seguir viendo Más videos como este Te recuerdo que Me le das me gusta Para yo saber que te gusta Y seguir creándolas Compartirlo con tus Amigos y amigos Para que tengas Otras opciones de series Si no han visto Estas que he mencionado Y no olvides que Si no te has suscrito En este punto Puedes Suscribirte en cualquier momento En el botoncito rojo Que está aquí abajo Darle a la campanita Para que te notifique Cuando subo videos al canal Y nos vemos En el próximo video Ahora bien Te dejo mi cara flotando Por aquí Para que te suscribas Más fácilmente El último video Que subí al canal Y uno que voy a escoger En la edición Para que tengas opciones Y ahora sí Me despido Hasta el próximo video Bye